Silvio Pailalef, profesor de folclore. Contanos Silvio, buenos días, gracias por recibirnos. Contanos, ¿qué es lo que estás preparando para el Bicentenario? Buenos días. Estamos preparando en primer lugar el Pericón Nacional. Bueno, en esta oportunidad, ya que el año pasado lo hicimos, vamos a hacer el Pericón Nacional con danzas que identifiquen a cada una de las regiones del país. Así que vamos a mechar cinco danzas en el Pericón. Bueno, fue una convocatoria abierta que hicimos la semana pasada, comenzamos a trabajar y tenemos alrededor de 46 integrantes, más o menos. De paso, aprovecho para agradecerle a los chicos de Raíz Angosturense, a Lorena Cobos, que se sumó con toda su escuela de danza, y vecinos comunes que aceptaron la invitación. Eso por un lado, y después por otro lado va a haber otro evento que también organizas vos. Sí, el sábado a la noche, en el gimnasio de Aero Mercado va a haber una peña, es nuestro cuarto aniversario como grupo de danzas, y tiene el condimento, podríamos decir, de la fiesta del Bicentenario. Si bien nosotros todos los años hacemos nuestro festival, este año tratamos de ayornarlo un poquito más, por una cuestión de que coincidía con el festejo de los 200 años de la Independencia. Y bueno, tenemos artistas locales y bandas invitadas de muy buen nivel. Contanos dónde va a ser, a qué hora, y si hay que pagar una entrada, o cómo. Sábado, 21 horas, en el gimnasio de Aero Mercado, y las entradas son generales, a 70 pesos, mayores de 12 años ya pagarían la entrada. Va a haber servicio de buffet, esto lo organiza el Centro Folclórico del Retamal, y colabora en gran parte la municipalidad también.